La Basílica de la Virgen de Caacupé fue inaugurada el 8 de diciembre del año 1765 y se ha convertido en un lugar de peregrinación de numerosos creyentes. En el año 1883 se reconstruyó el templo mirando al suroeste y durante la presidencia del general Bernardino Caballero se completó la torre y otros detalles de la Basílica. En la Guerra Grande funcionó como hospital y durante la guerra con Bolivia fue el altar de la patria. Fue precisamente en la Guerra del Chaco que creció y llegó a su cúspide la fe popular en la Virgencita Azul. Las madres, las novias e hijas y los mismos combatientes pusieron los ojos en ella con la fe puesta para la salvación de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!